En un día tan especial como el día del libro, les habla Laila Deiter de Corrientes, Argentina, invitada por José Monín, para hacer una reflexión sobre este día tan especial. Cuando hablo de libros, no puedo dejar de pensar en las mujeres que en su propia compañía escriben sobre las sombras sin sosiego, contando el día crucis de una mujer. Aún cuando todos se fueron, ellas hacen magia y arman partida para dos y afloran los claros labios del monte para emitir palabras en las cartas de amor para que el olor del mundo se sienta, para que la fragancia de esperanza aflore, porque ellas saben que un libro son alas para volar. Muchísimas gracias y que tengan un hermoso día del libro. Lean, porque leer es leerse a uno mismo. Muchísimas gracias.